El Producto Interno Bruto de Nicaragua decrecerá al cierre de este año en un 5.5% a consecuencias de la pandemia y la crisis que vive el país desde el 2018, dijo el economista Welvin Romero. Mira, el Fondo Monetario y el Banco Mundial se pusieron de acuerdo en que la caída del PIB, estas son cifras de octubre, que las mantienen todavía en sus páginas, el PIB va a caer 5,5% este año. Es decir, se va a incrementar en más de un punto porcentual con respecto a lo que cayó el año pasado, consecuencia del COVID y de la acumulación de problemas que tiene Nicaragua. Lo que todavía es una enorme incógnita es lo que va a pasar con el año que viene. El problema es que todavía no se puede predecir qué es lo que va a pasar con el COVID, qué es lo que va a pasar en la economía mundial con el tema del COVID. Estamos viendo que los europeos, por ejemplo, están tendiendo a volver a generar cuarentenas obligatorias. En Estados Unidos no se ha podido controlar ni siquiera mínimamente el problema del COVID. Esto lógicamente afecta el comercio internacional y por consiguiente afecta el desempeño de la economía de Nicaragua. Otro de los problemas que tenemos en Nicaragua y que se le presta muy poca atención es el tema del financiamiento para el crecimiento. O sea, nadie le va a discutir de que para poder reactivar una economía se necesitan recursos externos para financiar esa reactivación. El problema es que Nicaragua perdió inversión extranjera directa por cantidades considerables. En 2017 se está hablando de que teníamos 1.035 millones de dólares en ingresos por inversión extranjera directa. En 2017 fueron apenas 503 millones. Eso significa que están dejando de entrar al país 500 millones de dólares en inversión extranjera directa. En turismo hay una reducción de 300 millones en el mismo periodo de ingresos por turismo. Welvin Romero dijo que el 2021, el cual será un año electoral, significará una caída de la producción. Otro de los temas que no se considera en el debate que hay sobre la economía es que el año que viene es un año electoral. O sea, en un mes ya estamos en un año electoral. Y normalmente, históricamente, los años electorales significa caída de la producción. La actividad económica se reduce porque hay mucha incertidumbre de los agentes económicos sobre lo que va a suceder. Y, lógicamente, mejor esperan a ver qué sucede para mover sus recursos. Eso implica que tenemos en contra esa condición que se espera para el próximo año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.